que tranza mi gente mire nomas donde andamos, andamos aquí, andamos echándole ganas andamos aquí, vamos a llevarles otra vez otro videito de aquí, es que sabe por qué lo hago porque mucha gente que si quiere, quiere recordar viejos tiempos, quiere recordar cuando pasaba por aquí, quiere recordar cuando, cuando sus tíos se quedaban aquí, cuando los venían a acompañar y toda la cosa, miren nomas ya no puede, ya no pasa eso, estoy deportando por 20 años, ya no los cumplí pero ya no si le gusta, pero si le gustaría andar allá, pues claro porque trabajamos un tiempo allá pero por tonta, las cosas mal y me dejaron pagar por tonta pues pobrecita, y ahora anda batallando pero lo bueno que le echa ganas pero ya perdidas algo para sus gastos si claro, que el gas, que la luz, que el agua y que lo veas si, es una batalla y luego se me dice que no tiene, quien la ayude usted yo no tengo a nadie, nomas yo sola, tengo una hija pero yo la aliviano a ella porque tienen los dos, está bien, echarse la mano la polla, órale no le jame los quiditos pesos no, gracias a Dios mira mi hermana para mi madre lo bueno no pues yo a trabajar echarle ganas ahí la veo Dios la bendiga aquí platicamos con la doña pobrecita le echa ganas le echa ganas a la vida este es el puente paso del norte mira nomas que recuerdos mira nomas vámonos pues en la plaza la otra mira nomas que bonita es mi patria tan querida que bonito es mi Juárez y sus calles sus recuerdos me trae buenos me trae la nostalgia y me trae los sentimientos bonitos miren nomas eso es lo que quiero que pasa pues chicos nosotros somos de allá de Venezuela chamoy ah no dicen chamoy dicen chamo así es bandita miren nomas andamos aquí mi compa guardia y yo así que si quieren mandarle saludos y toda la cosa échele ganas mándenle saludos al tremendo guardia que bonito es lo bonito para que traiga lo traigo a estos videos para que usted se acuerde de Juaritos miren nomas ahí están los taquitos ahí están las aguas y todo los tacos las aguas frescas que que se yo que que Guajara Májara Jijiricuén que fue Tetén saludos a toda la banda a toda la gente de de allá de de Matamoros Coahuila banda el otro me llevé un me llevé a un a un venezolano a trabajar a la a mi casa son trabajadores lo que usted quiera pero no 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 aguantan el no aguantan por decir los traianos ahí trabajando limpiando el patio no ellos como que están impuestos a a trabajar pero normal y no 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 muy bueno bueno chavos todo lo que usted quiera pero ya me dijo que ya no quería trabajar porque el solo el solo molestaba pues no ni modo que vamos a hacer se le pagó lo que lo que es nada más lo apoyamos así es mi banda miren nomás es la Juárez en los años ochentas ochentas noventas esta era una calle que era de las más transitadas por los americanos había había gente de Inglaterra por aquí por estas calles de Alemania cuando quien se acuerda cuando venía a tapistear aquí que venía a echarse unos el Yankees bar quien se acuerda banda aquí este saloncito que le trae varios recuerdos bonitos verdad muy bonitas muchachas pero pues yo yo no yo en aquel entonces estaba solterote y acá bien perrote muy bonitas muchachas así es miren nomás andamos aquí en el en la mera Juárez perdón así es saludos a mis amigas a todas mis amigas no voy a decir nombres ahora voy ahora porque si no digo mejor a todos a todos mis suscriptores que muchas gracias por todo porque se esté se está reflejando ya quiero que que se haga que se haga viral los videos echarle ganas así que miren nomás ahí va ahí va el tremendo Lorenzo estamos echando muchas 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 ganas esta calle que cruzamos es la mejilla américas américas y mejilla ahí en la mera esquinita venden unos burros bien ricos bien ricos ahí cuando anden por ahí lléguen no voy a decir el nombre del negocio porque pues no pues no se mochan así es miren nomás ahí está todo el negocio los negocios antes estaba lleno estaba lleno de todo de puros americanos de todo le digo había mucho turista ahorita pues quiere quiere volver otra vez otra vez es la normalidad ya ya se está mirando más más negocios abiertos y toda la cosa así es estos videos los miren la gente que no sea de Chihuahua o de Ciudad Juárez que no no le hace miren si usted es de Zacatecas si es de Durango si es de de Guatemala de El Salvador miren este es el estacionamiento donde era el Noa 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 era era noa noa banda así es bandita pues miren andamos echándole bastantes ganucas cucas pues esta esta avenida le digo en los ochentas repleto de puros norteamericanos de allá de alemanes hondure de todos lados chinos japoneses llenísimo así es bandita pues miren nomás que chulada que chulada esta es la avenida Juárez esa iglesia también tiene bastantes años la iglesia de estas bautista puro puro adobe pura su fachada de pura cantera desde acá bien perrosota no son son lugares viejos muy muy viejos miren los videos banda no se me agüite nadie 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 acuérdese de de darle like compartirlos dígale a lorenzo blog dígale cuánto lo quiere bandita miren nomás ahí está mi padrino ay 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 mira que ole qué bonito es lo bonito ¿verdad? está muy barato el dólar está valiendo queso 1690 también este bar el club 15 ¿quién llegó a venir aquí? miren nomás no hombre yo cuando estaba chavillo es cuando venía aquí a este salón puras puras americanitas puras gabachas la semana se me acusaban a soltar tu banco mira nomás pues qué bonito es lo bonito le traigo bonito contenido ¿cuál el callejón carreño cuál será? ya lo pasamos póngale ahí los comentarios ahí en el callejón callejón carreño por dónde queda dígame para ir porque por ahí también creo que también Juan Gabriel por ahí vivía en unos apartamentos que estaban por ahí no sé qué ronda eso 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 es qué bonito lo bonito o son niños que pobrecito como le iba diciendo no tienen su escuela señor se le cayó la aduana fronteriza es una es una de las de las antiguas también de aquí de Juárez vamos a llevarlo aquí a dar una vuelta aquí por la por este barrio desviarnos un ratillo La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.